Hola al cine, en esta edición nos encontramos en Comic Con, es viernes y nosotros seguimos disfrutando de lo que la convención nos trae, en esta ocasión villanos, villanos de Batman. Estamos viendo a La Certijo, por supuesto a Ocatúbera, a Hiedra Venenosa y estamos viendo también a Harley Quinn, una de mis villanos favoritos, porque siempre se divierte mucho. ¿Por qué estamos con ellos? Porque esto viene muy ad hoc. Están esperando, muchas personas están esperando escuchar más de lo que va a suceder con la siguiente película de Batman, de Christopher Nolan, Dark Knight Rises. Entonces ellos no tienen presencia en esta convención, porque así ha sido, así ha sido, a Christopher Nolan siempre le gusta guardar el suspenso. Lo que sí les podemos anunciar y presentarles de manera completa es el avance cinematográfico. Vamos a verlo. Si te vas a dar un nuevo, si te vas a dar un nuevo, si te vas a dar algo más, entonces te vas a dar algo más. Una legend, Mr. Wayne. Una legend. Si nos hicimos juntos, nos hicimos juntos. Y nos hicimos juntos. Y nos hicimos juntos. Y nos hicimos juntos. El Batman va a volver. ¿Qué si no existe más? Él va. Él va. Ahí el avance cinematográfico es lo único que se nos ha podido presentar. Pero bueno, hasta el próximo verano será cuando nos sorprendan con esta cinta, la nueva de Batman The Dark Knight Rises. Por lo pronto nos encontramos nosotros en el área de DC Comics y está teniendo un pequeño taller, nada más y nada menos que Jim Lee, uno de los dibujantes más famosos que ha dibujado Batman. Hizo una serie llamada Batman Hush, una de las más importantes que ha publicado DC Comics y aquí llegamos a la parte final de Hola al Cine, pero continúa en Hola California.